La noche del jueves en operativo integrado donde participaron efectivos de la Policía Nacional, Ejército Peruano, personal del sector salud, fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín y Serenazgo. Intervinieron cuatro locales en la última cuadra del Girón San Pablo de la Cruz. Las autoridades interpusieron papeletas a 35 asistentes a los locales intervenidos por no cumplir con el distanciamiento social y sancionaron a los locales por aglomeración de personas e incumplir los protocolos que señala el estado de emergencia. En esta oportunidad se está realizando un operativo conjunto con la presencia de la Policía Nacional de Perú, Ejército, la subgerencia de fiscalización, la unidad de serenazgo y la red de salud. Cuéntanos, ¿se ha impuesto papeletas y clausurado algunos locales? Hasta el momento la Policía Nacional de Perú impuso 35 papeletas administrativas de infracción. Tres fueron los establecimientos sancionados. VIEW, ubicado en el Girón San Pablo de la Cruz número 504, se clausuró por no contar con los protocolos de bioseguridad implementados dentro del local. Asimismo, no cuenta con licencia de funcionamiento. También DM Roma Inversiones IRL, ubicado en el Girón San Pablo de la Cruz número 569, se clausuró por no contar con los protocolos de bioseguridad correctamente implementados. Cuadra 5, el primer establecimiento denominado VIEW, que se fue clausurado por el área de fiscalización por no contar con los protocolos de bioseguridad correctamente implementados dentro del local. Asimismo, también no contaba con la licencia de funcionamiento. El siguiente local denominado Roma Inversiones, también no contaba con los protocolos de bioseguridad. Asimismo, Ixuco Restobar, ubicado en el Girón San Pablo de la Cruz número 509-A, solo fue notificado por ocupación de vía pública y finalmente Runa House, ubicado en el Girón San Pablo de la Cruz número 569. Se clausuró por no contar con los protocolos de bioseguridad dentro del local. El subgerente de seguridad ciudadana señaló que los negocios tienen 10 días hábiles para subsanar las observaciones y la sanción. Es el 30% de la unidad impositiva tributaria, que equivale a nada más y nada menos que a 1.300 nuevos soles. Local denominado Runa House por la misma infracción que es por no contar con los protocolos de bioseguridad implementados. Por supuesto, si bien es cierto, como lo voy a repetir, día a día se está realizando operativos con la finalidad de establecer medidas o establecer sanciones. De esa manera, los establecimientos cumplan con las disposiciones del gobierno central. ¿Cuántos días hábiles tienen para poder poner en regla? La ordenanza municipal nos dice que tienen 10 días hábiles para que puedan abrir el establecimiento, con una multa del 30%. ¿Cuánto hacían de esa multa? Un aproximado de 1.300 soles. ¿Cuál sería su mensaje a la población en general o a los empresarios? Recomendaría a los empresarios a que tomen conciencia de la situación en lo que estamos viviendo ahora. Si bien es cierto, este virus invisible es un enemigo que afecta a todos y por lo tanto, los empresarios deben recomendar. Si quieren abrir un establecimiento, deben implementar por lo menos los protocolos de bioseguridad.